La idea del Día Mundial sin Auto parte desde ahí, desde que los ciudadanos seamos conscientes realmente del medio de movilidad que utilizamos para desplazarnos y realizar nuestras actividades, y teniendo en cuenta que el automóvil y el parque automotor en general acá en la ciudad de Santa Fe ha de alguna manera colapsado lo que son las calles, y esto genera una cuestión de contaminación visual, auditiva, medioambiental también sobre todo, que es por lo que nace el Día Mundial del Automóvil, y ni hablar del tema del peligro vial. Bueno, es precisamente el Día Mundial, es decir, no solamente se va a hacer concientización aquí en Santa Fe, sino en distintos países del mundo. Exactamente, esta iniciativa arrancó hace más de 20 años en Europa, en distintas ciudades de Europa, y después la empezaron a tomar países constituidamente, y también en Latinoamérica se celebra, tanto en México como en Colombia, en muchos países, y llama la atención igual, por ejemplo, la iniciativa de Colombia al adherir al Día Mundial, que ellos tienen una normativa en la que por tres días se prohíbe directamente el uso del automóvil particular. Así que fíjate vos cómo cada uno se hace carne de esta iniciativa, ¿no? Bueno, aquí en el ámbito local, desde el Consejo, ¿se avala, se adhiere también a esta norma? Exactamente, se adhirió al Día Mundial del Automóvil sin Auto a partir del 2014 por una ordenanza municipal en la que, bueno, todos los 22 de septiembre se va a celebrar este Día Mundial sin Autos y a la vez se invita a la ciudadanía a que utilicen algún medio de movilidad no motorizado, ya sea bicicleta, caminando o transporte público para realizar sus actividades diarias.